Saludos, buenas tardes compañeros en estudios, amables teleaudiencias, enlaces, noticias. Hacemos un resumen de lo que ha sido la visita presidencial a presencia del jefe de Estado hoy en Barranca Bermeja con ocasión de los 70 años de Ecopetrol. El presidente Duque se ha referido en dos momentos en rueda de prensa a distintos temas relacionados con la industria del petróleo y otros relacionados también con la ciudad de Barranca Bermeja. Escuchemos lo dicho por el jefe de Estado hoy aquí en el Club Miramar. A pesar de los anuncios de los candidatos presidenciales, acabar con la misma, No va a ser exploración. Yo le voy a decir lo siguiente, porque es una gran pregunta. Gracias, presidente. Este sector y esta empresa, producto de las regalías, han permitido que en este país se haga una gran inversión social. No solamente estamos hablando de un sector que representa más del 40% de las exportaciones, sino que representa más del 30% de la inversión extranjera directa en Colombia. Representa más del 40% de la capitalización del mercado de valores. Entonces, aquí no se trata de acabar industrias. Y las industrias no las acaba un presidente con caprichos o una persona que aspire a gobernar con caprichos. Estos sectores tienen que estar en armonía con el ambiente y tienen que aportar a nuestra nación. También hizo presencia Diego Mesa. Él es el ministro de Minas y Energía. Con él tuvimos la oportunidad de tener un diálogo para hablar sobre el futuro de la industria del petróleo desde la óptica de este ministerio y esto dijo. Venimos trabajando en la recuperación del sector petrolero porque estuvo muy afectado no solamente por la pandemia, sino también por los bloqueos. Pero ya vemos un incremento en la producción. Alcanzamos a estar en cerca de menos de 30.000 barriles día durante los bloqueos. Ya superamos los 750.000 y siguen aumentos. Entonces, seguimos apoyando la reactivación desde el ministerio, este sector tan importante para el departamento y para el país. Finalmente, ministro, ¿bueno el negocio con ISA? Sí, yo creo que es un muy buen mensaje para el sector energético. Se consolida Ecopetrol como un conglomerado de energía, el más importante de América Latina y le da seguridad al país. Y finalmente, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, quien fue el anfitrión de esta actividad de hoy, representa las conclusiones de lo que fue la misma y ha hecho referencia también a lo que dijo el presidente Iván Duque en esta conmemoración. Ahora, ¿qué nos queda? Construir sobre esta plataforma energética que se ha creado, que se ha consolidado, donde hablamos de una Ecopetrol como una compañía integral de energía, no solo en Colombia. Pensemos que tenemos presencia en muchísimos países de la región también y yo creo que es una excelente oportunidad. Y por último, los activos de Ecopetrol y de ISA seguirán siendo de los colombianos y eso es fundamental. Este es el informe de lo que ha sido la visita presidencial a Barranca Bermeja en esta fecha. Con la cámara de Carlos Cuadrado, informe de Pedro Severiche. Buenas tardes. Gracias.